Bueno, una de las novedades también de la mañana, que es lo que está haciendo noticia, tiene que ver con un importante operativo policial que desarrolló la Fuerza Provincial, un operativo antidrogas, que habría desbaratado gran parte de uno de los grandes clanes que opera en la capital tucumana. Estamos en comunicación con Gustavo Rodríguez, el editor de Policiales del diario, que estuvo cubriendo esto, por supuesto, minuto a minuto. Hola, Gustavo, ¿cómo está? ¿Qué podés comentarnos de esto? Hola, Gabi. Hola, Indaleche. ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Bueno, hay que contar, hay que decir que el clan Toro, uno de los grupos que está sospechado de dedicarse al narcomenudeo, recibió anoche un fuerte golpe por parte de la policía. ¿Por qué fue un fuerte golpe? Porque después de mucho tiempo se ha encontrado un indicio suficiente para demostrar cuál realmente es el poder de esta organización que estaría dedicada a la venta de drogas en pequeñas cantidades. En un operativo sorpresa, que no estuvo vinculado a una causa de drogas, ya les voy a comentar por qué, la policía encontró en una vivienda que sería de personas allegadas, integrantes del clan Toro, encontraron un arsenal de armas, impresionante, vemos en las fotos, impresionante. Que incluye una pistola ametralladora de fabricación nacional. Y tremenda cantidad de balas, Gustavo, ¿no? 340 balas, 340 balas, dos cargadores con capacidad de más de 40 balas cada una que son para utilizar en esa ametralladora, medio kilo de cocaína y también encontraron 15 bagullos de marihuana que podrían ser aproximadamente menos de medio kilo de marihuana, ¿sí? Porque, ¿cómo surgió todo esto? A ver... El sábado pasado, en Villa de Nueva de Julio, hubo un enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento entre los toros y la familia Carrión, que es otro del grupo... Claro, que trascendió, hubo información sobre eso, ¿verdad? Sí, 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 se publicó, publicamos nosotros en el diario, en ese día, ese sábado tipo 3 de la tarde, en una camioneta amaroc blanca... Claro. Hubo un... dispararon contra la casa de los Carrión. En el lugar, pasaba, según la investigación policial, pasaba, pasaban por el lugar dos jóvenes en un Audi, en un Audi de color azul, y uno de ellos recibió heridas leves. Según dijo el joven, sufrió un proyectil que había rebotado en una pared, y eso le había provocado un hematoma en el pecho. Sin embargo, las fuerzas no descartan que, en realidad, este joven podría haber estado con un chaleco antibalas. Ajá. Y que, en realidad, el hematoma que tuvo ahí fue producto de la bala que pegó en el chaleco. Claro, claro, claro. ¿Por qué es importante este grupo, este operativo también? Porque, insisto, quedó demostrado que el poder de fuego que tienen los Toros en estos momentos, no nos tenemos que olvidar que en el famoso secuestro a Margarita Toro, que sería la jefe de este grupo, los allegados amenazaron a través de un audio, diciendo, ostentando todo su poder de fuego, que tenían ametralladoras, que tenían pistolas, que tenían fusiles, que tenían balas para todo el mundo. Varios meses después, se comprueba su dicho. Claro. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción del gobierno? El gobierno sigue insistiendo de que se tratan de organizaciones... Claro, minimizar, digamos. Menores, que son que estiven fuera de la ley, y que no tienen capacidad logística para hacer este tipo de cosas. A ver, una persona que no cualquiera tiene una mara blanca, y mucho menos tiene una pistola ametralladora para poder atacar a otras personas, ¿no? Yo creo que... Mira, ahí están las armas que le damos. Y hay otro detalle, ¿no?, que tiene que ver con la logística. Hace pocos minutos, en diferentes declaraciones periodísticas, el ministro Malay confirmó que mientras realizaban el allanamiento en esta casa, donde se secuestraron todos estos elementos, por lo menos una veintena de jóvenes rodearon la vivienda. ¡Qué bárbaro! Jóvenes en moto que hacían... aceleraban moto para generar el sonido intimidatorio, ¿no? Para no dejar que la policía ingrese. No, cuando la policía estaba adentro. Para intimidar, digamos, ¿no? Sí. Claro. Era una medida intimidatoria. ¿Qué eran? ¿Soldaditos, Gustavo? ¿Qué cuáles? Sí, se calcula que sí, que eran jóvenes que trabajan a las órdenes del plantón. Claro, que tienen tareas de vigilancia, venta, etcétera. Exacto. De todas maneras, se reforzó la vivienda con presencia de personal de infantería y no pasó a mayores, pero sí fue inusual la presencia, la semejante cantidad de presencia de jóvenes en el lugar donde se desarrolla el allanamiento. También la policía anoche allanó la casa de los Carrerón para tratar de encontrar indicios y ahí no encontraron nada. Otra de las casas allanadas fue la de Margarita Toro, en la que tampoco se secuestró nada. Pero normalmente este tipo de organizaciones, los líderes, no tienen, ellos no guardan o no esconden materiales que podrían involucrar. Claro, claro. Ahora, Gustavo, ¿cómo puede continuar esto? Me imagino que tiene que actuar ahora la justicia y ver cómo sigue, ¿no? Efectivamente, va a haber dos causas. Con esto es lo que pasó anoche, va a originar dos causas, por lo menos. Una de ellas que dará en mano a la justicia federal por el tema de la droga, que habrá que ver si profundiza la investigación. En un principio los detenidos negaron haber tenido algún tipo de vínculo con los toros, así que habrá que seguir investigando. Pero por otro lado, seguirá la causa por el abuso de arma de fuego que derivó en todo esto. Y un detalle no menor será tratar de determinar de dónde surgió esa ametralladora que fue incautada. Gustavo... Que no es un arma que la pueda comprar cualquier persona. Claro. Mucho menos tenerla, al igual que la cantidad de balas, que eso en un negocio es muy difícil de comprar. Gustavo, perdón. En las últimas semanas hemos visto, bueno, diferentes coberturas y distintos como enfrentamientos, ¿o no? En los barrios. Sí, efectivamente se están investigando las razones, pero en los últimos tiempos hubo un recrudecimiento de enfrentamientos entre algunas bandas o algunas organizaciones que estarían vinculadas a la venta de drogas. Algunos entienden que este problema se habría originado o estaría originado de cocaína en el masto local. Y eso tiene que ver también con que la devaluación generó, provocó nuevas reglas de juego en el narcotráfico, especialmente de cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína se comercializa valor dólar. Ah, o sea, ¿cómo? ¿Es más rentable ahora? Hay versiones que indican que aumentó más de un 40% el valor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Claro, o sea, en proporción a la devaluación aumentó el precio de... Claro, porque se maneja precio dólar en la frontera. Y, perdón, yo no entendí, se cortó en cuando dijiste el qué de la cocaína, dijiste la disputa por el negocio o algo así. Por la escasez de cocaína. Ah, bien, por la escasez. Porque se cortó justo en esa palabra. Perfecto. Ahora que agregaría un nuevo problema, digamos, los investigadores están sospechando que, además del dominio territorial, existiría problemas para conseguir, en lo que en la jerga policial se llama mexicaniada, droga. Es decir, las organizaciones que le roban la droga a otras organizaciones. Muchas gracias, Gustavo, por este completo informe. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.